No quiero forzar algo que no funciona. No quiero estar acá viendo cómo ustedes son felices juntos. Romeo, decime la verdad. Tanto, si a vos te pasa algo. ¿Estás enamorado de Simona? Y parece que Romeo está celoso. ¿Vos estás cambiando? ¿Por qué me haces esto? Ay, no sé. ¿Simona está ahí? Encárgate acá del pienito que me estoy encargando yo del rojo. Te aseguro que se me besen a agarrar conmigo. ¿Qué pregunta dónde está Romeo? ¿Lo viste o no lo viste? No, no lo vi. No lo vi, no lo vi. Si lo ves le decís que... ¡Basta! Se terminó acá. El problema no es Simona. Somos nosotros dos. Se cortó acá. Acá, sí, ya está. Ya está, sí. ¡Suscríbete al canal! ¿Sabés que sabía que iba a pasar esto? Vos vas a defender eso. Ahora le vas a ir a buscar. Porque si la vas a buscar, ella vuelve a trabajar, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Sabés que yo sabía que esto es así? Pero en un punto tienes razón, ¿no? Si no, te estés muerto con Simona. No me equivoco. ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¡Pará! Podemos hablar con nosotros. ¡Parte! Yo creo que te consente a la cantante, me parece. ¿Sabes una cosa que viniste a pelear acá? No, no sé. Era mi banda también y me sacaron sin preguntarme. Sí, siempre me acuerdo. Mirá, estoy junto. Porque vos me viniste a buscar, me dijiste que me querías, que no me ibas a hacer sufrir y resulta que me entero que pasaste una noche con ella. Me duele y no te importa. Parece que no te importara. Es que creo que estás obsesionada con esto que nos has tenido que ir mil veces. No me pasa nada con Simona. ¿Seguro? ¿Seguro? Yo. Ramió es mi novia, ¿sí? Y vos lo sabés, entonces no entiendo qué hacéis acá. Gracias por traerlo, no te hubieses molestado. La próxima lo voy a hacer yo. ¿Está bien? O la echás ya mismo de esta casa o a mí no me ves más. No, 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 si ya estás embarazada, un punto de mirada corto, ¿no? Te tendrá que contar. ¿Qué? Estoy embarazada. Bueno, yo no sabía que vos estabas. Pero yo vengo a hacer la rara. Se metió la noche y te regalaron. ¿Te regalaron un vasito? Ya que fuiste al cuarto de la mucama a visitarla, dejé un regalito. No me jodas, me quedé esperándote. Me quedé esperándote y vos llevándole un cosito a la mucama, a la cama. Pero no es lo que vos te imaginaba. ¿Te ibas al baño o no? Te juro que la llamé porque necesitaba decirle algo un roto de... ¿Qué? ¿Te pido por...? ¿Qué? 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 ¡Basta! ¿Qué? No basta, no vamos a cambiar ninguna pared de ningún color, no vamos a poner ni un idioma, no quiero sacar la ropa de adentro, ni de atarse. Vamos a correr las cosas, pero te pará, por favor. ¿Qué? 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 No hubieses cosas que no me llevan a mi. No, no, no. No siento que te vas a la par y no quiero que te hagas. Sí. Vamos, vamos. Y que me salga de nuevo. Que me digo, que a mi hermano me llevo a mi hermano. Ven a mi casa. Es usted, es usted. Es usted, es usted. No pensaba hablar antes, ahora menos, ni siquiera tengo que hacer. Si Marula no está embarazada. ¿No? ¿Sí? Sí. Sí, ella estaba embarazada, pero yo no está más embarazada. Y le sigue diciendo a Romeo que está embarazada. No, 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 no. Y enloqueció, de mi parte hay que... hay que entrar a... que me doy la panza. No podemos hacer... hay que entrar al avión. ¿Es verdad que... Romeo, no. No te hizo pasar a mi hermano. ¿Qué? Romeo Lula no está embarazada. No juegues conmigo. No juegues conmigo. Gracias.